Rápido dale me gusta en 10 segundos y comenta este emoji para tener buena suerte todo el 2021 No te arriesgues si no lo haces esta serpiente estará en tu baño Así que amigo que esperas solo dale me gusta y comenta este emoji ya me hizo Muy buenas a todos amigos como estamos bienvenidos en esta ocasión a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza Ese obviamente soy yo y es que si amigo lo están viendo correctamente en el titulo ya que el día de hoy con la nueva actualización que ha llegado La actualización 15.30 de Fortnite con esta nueva actualización tenemos la oportunidad de tener un reembolso de pavos completamente gratis para nuestra cuenta de Fortnite Pozo que significa esto? Esto significa que te pueden devolver pavos en Fortnite a continuación voy a estar hablando de esto Voy a estar mostrando como lo puedes hacer digamos en que caso Así que amigos como digo en este video les voy a estar mostrando como puedes hacer este reembolso o digamos esta devolución para que te den pavos en Fortnite Digamos te devuelvan pavos aparte muy importante porque en este video vamos a estar hablando acerca de algunas de las que posiblemente van a ser las nuevas recompensas del evento de San Valentín en Fortnite Ya saben amigos que el día de San Valentín es el 14 de febrero si no estoy mal y supuestamente o al parecer vamos a tener un evento de San Valentín en Fortnite Ya que todos los años hemos tenido un evento de San Valentín así que probablemente este año también tengamos el evento de San Valentín Que obviamente va a llegar posiblemente en los siguientes días y con algunas recompensas gratis para todos aquellos jugadores de Fortnite En este video vamos a estar viendo algunas de las que podrán ser o posiblemente serán las recompensas que nos darán gratis por este evento de San Valentín Que probablemente las podremos conseguir haciendo desafíos acerca de este evento bueno obviamente es San Valentín en Fortnite Y amigos por último el día de hoy con la actualización 15.30 ha salido una nueva recompensa gratis que vendría siendo del nuevo modo de juego de tiempo limitado de Mandalorian Correcto tenemos este nuevo modo de juego en Fortnite que ha llegado el día de hoy con esta nueva actualización Y en este nuevo modo de juego podemos conseguir una recompensa gratis que también les voy a estar mostrando y diciendo en este video como la puedes conseguir Dicho todo esto solo comenta Mandalorian es mi padre en los comentarios si llegaste a esta parte del video No olvides ver este video completo porque está buenísimo y no te quieres perder absolutamente nada créeme Y ahora si que si amigos dicho esto empecemos con este video Y es que estoy realizando un nuevo sorteo pero en este caso es un sorteo de 5 ganadores Los ganadores podrán escoger su premio ya sea el pase de batalla de la siguiente temporada El club de Fortnite o pavos en Fortnite Este sorteo durará 2 semanas y será de 5 ganadores Para participar solo tienes que darle me gusta a este video Comentar participo y tu nombre de Fortnite Y por último estar suscrito con la campanita de notificaciones Pero atención amigos porque los requisitos más importantes de este sorteo Es hacer exactamente lo mismo Darle me gusta, comentar participo y tu nombre de Fortnite Y suscribirte con la campanita de notificaciones al canal que está en la descripción de este video Ya que este canal es básicamente la persona que ha hecho posible este sorteo Sin él este sorteo no hubiera pasado Así que amigos vayan todos a suscribirse y hacer los pasos que les he dicho en el canal Que estará en la descripción del compañero Miguel Ya por último te dejo la página oficial del sorteo en la descripción de este video Porque entre más requisitos cumplas de esta página Muchas más oportunidades tienes de ganar Por cierto no olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite para tener más suerte y poder ganar este sorteo Y bueno amigos y amigas de lo primero que vamos a estar hablando es acerca de la nueva recompensa del modo de juego de tiempo limitado de Mandalorian Un nuevo modo de juego que han metido a Fortnite El cual como ven amigos yo ahora mismo estoy dentro del Fortnite Y si te vas a los modos de juego ahora mismo estos son los modos de juegos que tenemos Obviamente tenemos los modos normales, solitarios, duos, tríos, escuadrones, arena en solos, arena en duos Y tenemos refrega de equipo, modo creativo, bueno todos estos modos de juego Pero es que amigos como ven estos que están en el medio vendrían siendo el nuevo modo de juego de Mandalorian de tiempo limitado Este modo de juego se llama el contrato de mando, es decir de Mandalorian Y es que este nuevo modo de juego lo tenemos tanto en solitario como en duos, tríos y escuadrones Por si quieres jugar con amigos pues lo puedes jugar con amigos Ahora bien amigos rápidamente les voy a explicar más o menos de que consiste este nuevo modo de juego Y como vas a poder conseguir la nueva recompensa gratis Que vendría siendo esta sombrilla, este a la delta por así decirlo Y el nombre de este paraguas, esta sombrilla vendría siendo el paraguas o sombrilla de Beskar Así se llama, de Beskar, un nombre un poco extraño Pero bueno amigos este modo de juego se trata básicamente de que todo el mundo digamos tiene 3 vidas O sea tienes 3 vidas, si te matan una vez pues reapareces de nuevo En el caso tienes 3 vidas en total en este modo de juego Aparte todo el mundo empieza la partida con 2 armas en específico y un dispositivo nuevo Las 2 armas vendría siendo un fusil de asalto azul, la M16 y la nueva escopeta Es digamos el segundo arma con la que reapareces Y por último todo el mundo tiene un dispositivo que fue el que vimos en el trailer del día de ayer El cual con este dispositivo digamos al usarlo te marca donde están algunos enemigos en el mapa Y puedes ir a por ellos obviamente El cual es bastante útil porque te suele marcar enemigos que están bastante cerca Y puedes ir a matarlos Este modo de juego consiste en puntos Es decir entre más puntos tengas pues obviamente eres el ganador de la partida El objetivo llegará a 50 mil puntos para ganar la partida o si no matar a todo el mundo Te recuerdo que todo el mundo tiene 3 vidas por bueno por partida Lo interesante de este modo de juego es que cuando matas a una persona coges sus puntos Es decir si alguien tiene mil puntos y tú tienes 200 Pues si tú lo matas te dan los mil puntos de él más tus 200 serían 1200 puntos Y ojo amigos porque si estás en el top 3 de la partida Es decir si estás en el puesto 3, 2 o del primero Al parecer sales en el mapa así que la gente básicamente va a ir a por ti Porque eres de las personas con más puntos en la partida Y si te matan pues vas a perder los puntos y se los van a dar a la persona que te mate Así que por eso es que la gente va a ir a por ti Siendo honesto no es fácil ganar este modo de juego Yo recomiendo que lo hagas con un equipo, con un buen equipo tuyo de amigos Si no tienes amigos F por ti Pero bueno te recuerdo que por los comentarios puedes comentar Oye necesito compañeros para este modo de juego Pones tu nombre de Fortnite y bueno ahí la gente te contesta y te agrega para jugar contigo El caso amigos para conseguir esta la delta o esta sombrilla Lo único que tienes que hacer es ganar una partida en este modo de juego Una vez ganes obviamente la partida en este nuevo modo de juego de Mandalorian Vas a estar recibiendo la nueva recompensa gratis de Fortnite Que vendría siendo la sombrilla de Beskar Baskar no sé cómo se llama Pero bueno vendría siendo este paraguas que está bastante bueno para ser gratis Oye no me quejo y no creo que nadie se queja Una vez dicho esto amigos como les dije al principio del video Gracias a esta nueva actualización 15.30 Pues básicamente tenemos la oportunidad de pedir un reembolso de pavos Por una skin que fue modificada He hablado de esto en anteriores videos Y es que si amigos el día de hoy cuando me metí a Fortnite Me salió este mensaje El cual bueno obviamente ya todos me imagino que están enterados de esto Y vendrían siendo las skins de los superhéroes Las skins de los superhéroes fueron modificadas De tal forma que no puedes combinar el color blanco con blanco Y el color negro con negro Así que amigos pues obviamente en forma como de compensación Fortnite ha decidido que le voy a dejar hacer el reembolso de pavos A todo el mundo que decida hacerlo Si es que no quiere quedarse la skin de los superhéroes más Así que amigos a continuación les voy a enseñar Cómo hacer este reembolso Como ven ahora mismo tengo 1600 pavos en Fortnite Pero bueno para hacer este reembolso Nos tenemos que meter al menú de ajustes Y nos vamos obviamente a ajustes Y nos vamos a la última pestañita Esta pestaña de aquí Que sería la pestaña de cuenta y privacidad Una vez estemos aquí Tenemos que entrar donde dice solicitudes de devolución por cuentas Vamos aquí enviar una solicitud Y en este caso pues a mi me salen las skins más recientes que he comprado O los bailes más recientes Los cosméticos más recientes por así decirlo Como ven pues me sale el baile de Gamnam Style Que lo he comprado hace muy poco También he comprado la skin de Sarah Connor Que es la de la película de Terminator La skin de Grefg la tengo por aquí Los palitos giratorios que es este pico de aquí Y por último como ven tengo lo que viene siendo la skin de los superhéroes Que es una devolución gratis Es decir que no te va a quitar ninguna de las solicitudes de devolución restantes Así que bueno para devolverla solo tenemos que meternos aquí Básicamente nos va a decir por qué la queremos devolver La verdad es que puedes poner cualquier cosa Da igual pones solo compra por error y ya está Y luego le damos a este botón donde dice enviar solicitud de devolución Me imagino que bueno ya nos han devuelto los pavos Ahora tenemos 3400 pavos Y obviamente nos van a estar quitando la skin de los superhéroes Ya no tengo más la skin de los superhéroes en mi cuenta de Fortnite Pero tengo los pavos He decidido devolverla ya que me ha molestado un poquito El tema de que no puedes ya tener la skin toda negra Y la verdad es que todos sabemos que la skin de superhéroes toda negra Era muy otaku y toda blanca también Y bueno ya no se puede llevar así así que un poco F Mejor me devuelven mis pavos Tengo 3400 pavos en Fortnite Y bueno pues los estará usando para comprarme alguna skin O si no para regalarle alguna skin a ustedes Que ganen alguno de mis sorteos Pues bueno se las puedo regalar sin problema alguno Ya por último amigos tenemos lo que posiblemente Van a ser las nuevas recompensas del evento de San Valentín Como digo el evento de San Valentín de Fortnite Tiene que estar literalmente a la vuelta de la esquina Estará llegando muy pronto Lo primero amigos serían estos dos iconos de estandarte De San Valentín Estos dos probablemente van a ser gratis También este camuflaje este envoltorio de las armas llamado Deseo de corazón va a ser probablemente gratis Y también recompensa de San Valentín Y por último amigos estos cosméticos Es muy probablemente también que sean gratis Eso si tenemos que tener en cuenta Que la skin de la chica que estamos viendo Esta es una skin que estaban regalando por un torneo Así que probablemente esta no va a ser gratis Esta skin de la chica probablemente si va a salir en la tienda Igual que su mochila Estas recompensas que estarán viendo ahora mismo en el video Les repito que es probablemente las recompensas que vamos a poder conseguir A través digamos de haciendo desafíos Cuando llegue el evento Obviamente de San Valentín dentro del Fortnite Que es como han pasado los años anteriores A través de hacer desafíos Es como consigue las recompensas gratis Así que bueno son recompensas que no están nada mal Sinceramente sería bastante interesante Que terminen llegando estas recompensas Incluso que Fortnite nos regala alguna skin gratis Por el evento de San Valentín Pues estaría bastante interesante sinceramente Pero bueno amigos ya veremos que pasa Porque San Valentín es el 14 de Febrero Así que me imagino que bueno Muy pronto va a estar llegando muchas cosas nuevas a Fortnite Bien sabe a lo mejor Fortnite mete otra actualización Antes de San Valentín Que sería la 14.40 Y esta actualización puede que sea la que incluya Todo el evento de San Valentín Sin mucho más que decirles amigos Comenta la palabra Valentín en los comentarios Si te gustaría que Fortnite regalase Una skin gratis por el día de San Valentín Que vendría siendo muy pero que muy pronto Así que comenta la palabra Valentín en los comentarios También si llegaste hasta el final de este video Espero obviamente este video te haya gustado Y te haya servido para informarte Desear así no olvides darle un me gusta a este video Y suscríbete con la campanita de notificaciones al canal Y muy importante amigos No olvides hacer el código posito en la tienda de Fortnite Ya que esto me ayuda muchísimo A seguir haciendo videos todos los días Para todos ustedes en este canal Sin mucho más que decirles Muchas gracias por ver el video hasta el final Y gracias obviamente por el apoyo Un saludo, un abrazo muy fuerte a todos ustedes Y nos vemos aquí en el canal Obviamente en un siguiente video Adiós, adiós 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 Adiós